¡Alejate de mí por el amor que me quiste tener! ¡Alejate de mí por el amor que me quiste tener! ¡Alejate de mí por el amor que me quiste tener! ¡Alejate de mí por el amor que me quiste tener! ¡Alejate de mí por el amor que me quiste tener! ¡Susy, Susy y Erlinda!